Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vlado Sainz y aquí seguimos con las entrevistas de One Hit The Show aquí en la Super 96 y por aquí tenemos a una estrella de la música colombiana que ya ha venido por aquí por Europa, él se llama Andy Rivera, dímelo mi hermano, ¿cómo estás? Dímelo, Vlado, saludos para ti y para todo el como que escucha este gran programa One Hit The Show, a toda la gente que está con la Super ahí 96 conectados y bueno, contento, con mucho que contar. Oye, ¿cómo llevas este año? ¿Cómo ha empezado y cómo llevas el movimiento este del trap? Bueno, un año muy interesante, un año donde se ve que van a pasar cosas chéveres, lanzamos sencillo, está funcionando súper bien, ha habido mucho movimiento, también pues muy atento a todo lo que me dices, el movimiento del trap está muy fuerte, está pasando cosas interesantes, el año pasado me di la oportunidad como de incursionar en el tema del trap, nos funcionó muy bien, hicimos un tema junto a Noriel, 15 millones de visitas, muy contentos, muy contentos, estoy pensando en lanzar un segundo trap para este año incluso. Ah, mira, interesante para la gente que te tiene que seguir en las redes sociales para que estés pendiente de una nueva canción que vas a sacar. Claro que sí, los invito a que me sigan en arrobandirivera-en instagram, arrobandirivera-en twitter, facebook.com slash andiriveramusic y estén atentos a todos mis próximos lanzamientos. Oye, varias sorpresas salieron en este año, en diciembre, una colaboración con Raycon y que bueno, que viene con los Root Boy, la canción de Lirio y también otra vez incursionando con los artistas que pegaste una vez con pajaritos en el aire, Yandar y Justin, que sacaron una canción que se llama No lo notas. ¿Qué tal estos juntes otra vez con ellos? Bueno, a mí me encanta hacer música por pasión más que otra cosa y estos dos juntes se dieron así de manera genuina, estábamos con Raycon en el estudio, simplemente nos metimos, producimos el tema y decidimos lanzarlo, le hicimos su video en la ciudad de Miami, lo mismo con mis muchachos, con Yandar y Justin, yo los quiero muchísimo, los adoro, ellos están en el proceso de resurgir con su proyecto y bueno, quisimos como dar un paso inicial que es No lo notas, pero junto a ellos y con mi apoyo esperamos poder seguir avanzando en el proceso y por ahí se viene mucha más música por parte de los delentones. Grandes amigos de nosotros que hace poquito estaban promocionados aquí en España, con nuevas canciones que estaban sacando, pero tú vienes con una nueva canción que a todo mundo ha paralizado en Colombia con varias noticias que por ahí han salido, pero la canción está muy buena, está pegando ya en las redes sociales, se llama Víbora, ¿por qué este nombre? Bueno, Víbora es el título de la canción porque es la palabra que más se menciona durante todo el coro, hace referencia obviamente a esa mujer o esa persona que llegó a nuestras vidas a hacernos daño, a inyectarnos con su veneno, digamos que siempre el ser humano utilizaba el término Víbora para referirse a esa persona que llega a afectar la paz o la tranquilidad y siento que alguna vez en la vida todos tenemos que encontrarnos con esas víboras y no necesariamente en el amor, en las amistades, en las relaciones, en los negocios siempre hay víboras y hay que estar atentos para capotearlas. Así que va dedicado para esas personas que por ahí están haciendo el mal y también un poquito también nos hacen el bien a veces porque así nos hacen más fuertes, ¿no? Claro que sí, lo que no mata a ti hace más fuerte. Oye, ¿y qué traes para ahora? Porque empieza el verano aquí en España, en Europa. ¿Qué traes de nuevo? ¿Algo movido como para la gente de aquí? Bueno, se viene un junte junto a La Almeison, nuevamente repetimos la fórmula de Espina de Rosa. De adelanto la canción se va a titular Hierba Mala. Wow, de víbora a Hierba Mala. Terminemos de darle la forma, pero se está trabajando, se viene el video, se viene todo el proceso. Con Manuel Turizo también estamos trabajando en un bonito proyecto, viene una canción aparte de lo urbano que es un tema que escribí para mi hija. Va a ser un año bien movido, bien interesante, yo sé que sí. Oye, Manuel Turizo estuvo por aquí cuatro discos de platino, se llevó con la canción de Buscando una Lady como tú. Espero también que tú vengas y te lleves todos sus méritos por aquí en España. Claro que sí, felicitaciones para la gente que está destacando y sacando adelante la bandera colombiana. El que Manuel haya tenido este gran logro con su canción me llena de orgullo. En algún momento estuvimos muy cerca de hacer el remix juntos, de hecho incluso lo grabé, hicimos todo el procedimiento, pero obviamente pues llegó la oportunidad de que Nicky estuviera y decidimos mejor hacer algo de cero nosotros. Pero me alegra muchísimo, sé que Manuel se lo merece. ¿Tienes pensado en este año venir a Europa o vendrás en el 2019? De pronto y sale algo por estos días, ojalá. Oye, yo sé que estás muy ocupado con esta gira de medios que llevan varios días ya, que lo he visto en las redes sociales. Quiero que antes que te despidas, ¿no? Lees un consejo a esa gente que quiere empezar en esto de la música y todavía no ha grabado un tema todavía. Bueno, mi consejo para toda esa gente que sueña, que alguna vez se ha visualizado en la música, se ha visualizado en un estudio, haciendo un tema. El secreto está en soñar, en soñar, en perseverar. Hoy en día cuentan con una herramienta muy grande con la que yo no conté hace seis años y es la capacidad del Internet y de lo viral que puede ser algo a través de las redes. Ya la excusa no puede ser es que no tengo dinero, es que no tengo un amigo aquí, es que en la radio no me apoyan, no. Hoy en día la radio te apoya y las redes y el Internet también te apoya, así que hay que utilizar todas las fuentes. Ustedes, yo sé que como emisoras son una gran fuente de apoyo, las redes también lo son, así que hay que perseverar. Lo que ha de ser será, así que hay que camellar. Gracias, mi hermano, por estar aquí con nosotros. Espero que sigas teniendo una gran gira de medios por ahí, por Colombia. Y antes que te despidas, quiero que presentes esta canción para la gente de España que se llama Víbora. Claro que sí, a toda mi gente linda de España. Espero estar pronto por allá, chavales. Los dejo con Víbora, mi más reciente sencillo. Disfruta. Víbora. 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 No me quedo un buen sabor de los besos que me daban.